¿Cómo chas ustedes? ¡Pachachooo! ¡Estamos muy bien! ¡No soy! ¡No soy chancho! ¡Pachaché! 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 ¡Hombre que estoy siempre chanchando! ¿Cómo chas ustedes? ¡No soy vos! ¡No soy vos! ¡No soy vos! ¡No soy vos! ¿Cómo chas ustedes? ¡Pachachima! ¡Que no soy vos! ¡Que te caches ya! ¿Están bien o no chas bien? Yo creo que están bien ¿no? ¡Chiii! Tiene que decir bien ¡Vale! ¿Cómo chas ustedes? ¡Bien! ¡Que no chas chis! ¡Que tienes que decir bien! Yo digo ¿Cómo chas ustedes? ¡Bien! ¿Cómo chas ustedes? ¡Bien! ¡Que estamos bien! ¡Bien! ¡Que no sabéis! ¡Como chas ustedes! ¡Bien! ¡Como chas ustedes! ¡Bien! ¡Ya te lo digo yo! Es que estos pachachos no saben Bueno soy pachachimba Pachachimba Y estoy con pachachator Y con pachachistor ¡Au! Los pachachos ¡Este es pachachos! ¡Este es pachachos! Pues hemos venido a construir unos pachachos muy grandes, muy grandes Vamos a construir un chico Un chico... Unos pachachos muy grandes, muy grandes Vamos a competir Vamos a competir A ver quién es pachachos más grande y más bonito Oye, ¿sabéis que os cuento un chiste? Pero tenemos mucho, quizás lo sabemos ¿Sí? Dice... ¿Sabéis quien es Rafa Nadal? ¡Aaah! ¡Que ese es el chiste! ¡Pachachos! ¡Aaah! ¡Astos! ¡Chorri! P-Pues escúchame El churrito de agua ¿Que hay que irnos de agua al niño? ¿Vosotros, ¿no estáis a Rafa Nadal? ¡Aaah! Sí, sí, creo que a... que sí, que el tenista, sí Es un chenista Es un chenista muy famoso ¡Puedís ver! ¡Papá, papá! ¿Me compras el chandel de Nadal? Dice Niño, tú lo que quieres es un bañador Lo pillaste no Lo has pillado Lo que quieres es un bañador Era muy bueno, era muy bueno Ahora te tienes que reír No me he hecho talita Pues vaya, Pachacho Oye, Pachacho, vamos a construir ya Venga, vamos a construir lo de las cochas Yo voy a coger los materiales Que son prechichos para construir Un Pachacho muy grande, muy grande De lana, no, lo voy a hacer de colorines De colorinchi De colorinchi Tú eres muy Leonardo, ¿no? Leonardo colorinchi me llaman Es un famoso Y le he dicho Oye, papá, que quiero una pintura de colorinchi Niño, tú lo que quieres es un bañador ¡Ay, qué grachacho! ¡Es Pachachito! ¡Es un grachacho! ¡Muy bien, chito, el chito! Pues eres muy grachacho, Pachachaptor No entiendo el chiste No le he hecho grachacho nunca, nada Es que es muy chico, es muy vinagrito ¡Qué chiche, qué chiche! Oye, ¿y qué construís? Estoy construyendo un Chirco Un Chirco, te tienes que construir un Pachacho gigante No, me tengo que construir a mí Un Pachachicho Un Chirco, que te guste más Un Famocho Pues puede construir un Pachacho famocho Un Pachacho famocho Yo me construí a mi primo el Pachacho Mi primo el Pachacho, que es muy grachacho ¡Ay! ¿Por qué es muy grachacho? A mí me te ha creído mucha gracia Es muy grachacho mi primo el Pachachito Y no ha dicho nada, y me ha hecho gracia Dice, oye Dice, está en un restaurante chino Porque era de chinos El restaurante de comida china ¡Ah! ¡Qué buen chiste, qué buen chiste! Y dice, voy a comer Dice, la carne es de lata Y dice, sí Dice, la que cone por los lincolnes ¡Sí, je, 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 je! ¡De lata! ¿Me ha pillado? Echa la lente ni, echa la lente ni Pues era murachachocho, murachachocho Pues yo me he reído mucho Yo no le he pinchado Voy a echar un Pachacho ¿Un Pachacho? ¿Cuánto tiempo queda? Queda el suficiente Ah, como siempre Sí, el tiempo suficiente queda Para terminar la escultura Venga, cuéntame un chiste, por favor Yo te cuento, te cuento cacho ¿Qué cacho? ¿Qué cacho de qué? Los cachos en Latinoamérica son chistes Cachos, chistes Ah, cachos Pues cuéntame, no me cuento un cacho Cuéntamelo entero Je, 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 je ¿La han fichado? ¿Era muy gracioso? Era muy gracioso lo que he dicho Vale, cuéntame un chiste Un chiste Dos chistes Tres chistes Cuatro chistes Cinco chistes Seis chistes Pero cuéntalo ¿Qué te contaste los chistes? Que no ha contado ningún chiste No me engañé Mentira ¿Qué chiste le ha contado? Que mucho mentira ¿Qué chiste le ha contado? No se entera de nada El timba El pachachimba No me ha hecho mucha gracia, eh Sí, vengo por aquí, eh Pachachimba ¿Para qué? Para que estoy construyendo Que no, que me estás copiando No me copies Que no te estoy copiando Que no sé copiar Yo soy muy orinal ¿No le ha hecho orinal? ¿Estás copiando? ¿Orinal? ¿Sí? He hecho, he hecho para, para masterpiece El orinal Jejeje Qué machoso El bicho Este es un soldado Un soldado Ah, ya che, porque, eh Es de hierro y está soldado Jeje Con estaño No, pero el chiste no era ese Ah, ¿no? El chiste es otro Pero ese es muy bueno Ya me ha gustado Ah, vale Pues cuál es el chiste tú El chiste era Es un soldado Que está ahí en En el entrenamiento Ah, sí Ya acabado el entrenamiento Está ya comiendo Ya me lo che ¿Y le dice? ¿Así? No, no me lo che No me lo che No, sí, ahora digo No te preocupes Era mentira Jeje Que me hubo un mentira Jeje 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 ¡Soldado! ¡Sí, capitán! Le gritan mucho, ¿no? Pero bueno Dice Sí, pero es que Si no, no hace gracia Dice No le voy a llenar La prueba de camuflaje Y el capitán Y el soldado Le dice Gracias, mi capitán ¡Ja, ja, ja! Ya lo he pillado ¡Chiste, chocale! Jeje Que me ha hecho Yo me ha hecho Mucho cachado Sí Yo no le he pichado Yo no le he pichado Porque en realidad No era su capitán Era su mamá ¿Qué? ¿Qué? ¿No era su mamá? No, yo no era la risa No, ¿qué era la risa? ¿Por qué? La risa del chiste Era que no lo vio Porque se camufló muy bien ¡Ja, ja, ja! ¿Lo he pillado o no? Sí, no me ha hecho tanta gracia O sea, como su mamá Pero... Bueno, si quiere que sea su mamá Pues también ¿Su mamá? Sí, sí, sí Me está quedando Me está quedando un pachacho Muy bonito, ¿eh? A mí, ¿no? A ti no, ¿por qué? Sí, también, muy bonito Mi pachacho Me está quedando un pachacho precioso Yo tengo un chiste Yo tengo un chiste ¿Cuál chiste tiene? ¿Qué chiste? Por favor, ayúdame a contar a mi amiga A mi hija Se ha perdido Y le dice ¿Cómo se llama tu hija? Le dice Esperanza Eso es imposible La esperanza es lo último que se pierde ¡Ja, ja, ja! Ya lo he pillado ¡Ay, qué pachacho! ¿Ya lo has pillado? ¿Por qué rápido has pillado? Porque la esperanza es lo último que se pierde ¡Ja, ja, ja! Y yo no lo... A ver, como un gachacho No se puede perder ¿Lo has dicho? Esto es un cuchillo, ¿sabes? Yo te tengo una adivinancia ¿Crees que lo puedes adivinar? Pues no lo sé Si no me lo dices ¿Cómo que lo sepa? Vende por dentro Vende por vuela Pero ¿qué hablas con un chino? Se me plego lo asiático ¡Ah, vale! ¿Nandez coreła? ¿Nandez corewa? Ahora nada ¿Ahora naro? ¿Qué te va a hablar? ¡Vale! ¿Qué pasao? Ah vale una pera Chila chupo Chila chupo Chila chupo Chila chupo Chila chupo En serio no lo sabía Chila chupo Chila chupo No me corre No me corre No me corre Chila chupo 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 a esto y ya estoy ya estoy último retoque ahí ya puede venir mira que mi pata ha quedado perfecto ya le ha terminado guapísimo es un pata chichino un pata chichino un pata chichino un pata chichino pues a ver el de bichos tiene un hacha de hecho un hacha con sangre le he puesto aquí una pajarita de la de broma que me moja son de richard está un poco bizco es muy feo es que te parece un robot no es un pata chichino te parece un robot que ha hecho construcción que has hecho está muy guapa es mi pata chichino favorito es hit en realidad es el joker es que me gusta no es hit pero me gusta mucho también este que bonito está muy bonito muy grande tiene la cabeza muy grande tiene pelo muy loco no se ha peinado no se ha peinado no se ha peinado no se ha peinado lo que le ha dicho ala y el de rastro está muy bonito este es de las hamburguesas es el de aquí es el payaso asesino más famoso de todo el mundo si imagínate cuánta gente ha comido esos hamburguesas y se han enfermado imagínate todo el mundo se han puesto muy gordos comiendo hamburguesas y están muertos ya ves este es más asesino que todos esos acá es el que más ha machado de todos lo he mejorado mira lo he mejorado no se los rompas no se los rompas bueno pues vamos a votar chavales voy a votar yo creo que el más asesino entre el pachacho de chimba y el pachacho de es el elite es el elite es el elite es el más bonito tiene cuerpo es el yo no tiene cuerpo yo estoy calificando por el más asesino yo voy a votar en el bote estoy en un bote votando bueno que habéis hecho con el bote habéis hecho con el bote soy un mago soy un mago chavales soy un mago vale pues venga ponete en el bote y vota si vamos a votar a ver quiero votar es muachichino de chimba me gusta la chichino de chimba 2 puntos ahora 2 puntos para mi y 3 para el raptor no vale es un menor vale vale lo sabes con char es que se me ha puesto en la cabeza el punto espera me lo quito ahora que no veía bien ah vale que no te haya en la cabeza jiji 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 bueno pues ahora tengo que bochar yo jiji 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 quede empate como siempre mejor no se queda empate y gana bichos y yo soy segundo y me han dejado último que malas pechonas me gustó mucho más este que está mucho más currado tiene mucho trabajo pues nada chavales votar en los comentarios cuál construcción os ha gustado más y cuál chiste os ha gustado más de todos los pasachos bueno si se ha reído mucho a la ley al vídeo y dejar los comentarios no más ideas para que venga a construir con mis amigos los pasachetes nos vemos en otra adiós chau 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 y si es normal no puede decir la canción de había una vez y no que esto explota un monchón y escucharte hablar si tú quieres divertirte ponte al timba ubicam y escucharte cantar chiri vicky báilame no te vaya baram y escucharte hablar si tú quieres divertirte ponte al timba ubicam y escucharte cantar chiri vicky báilame no te vaya baram